Bien, en realidad estamos trabajando mucho, ya diciembre se ha movido bastante, sobre todo el tema del fichaje de los jugadores, nosotros tenemos un importante roster en nómina de los jugadores, estamos obviamente ya cerrando con algunos, creo que el 60% ya está completo, estamos esperando enero, máximo febrero a un par de jugadores que nos interesa muchísimo, porque se adecúan a lo que nosotros queremos, obviamente lo que queremos es defender el título, estar a la altura, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que el equipo sea un equipo muy competitivo, como lo fue el de este año, y poder darle esas alegrías a la hoja que tanto lo disfrutaron. No, algunos, algunos, sí, todavía no terminamos de cerrar, pero pensamos que es una base importante del año que estuvo acá. En el tema del director técnico del propio Manuel Jaime, ¿continúa o no? No, asume la dirección técnica el profesor Miguel Bustos, que era el asistente del profesor Jaime, así que con él estamos trabajando ya todo noviembre, todo diciembre, él está ahora precisamente en Argentina, se va a quedar todo enero en Argentina, precisamente conversando con algunos jugadores nuevos que van a venir. Sí, aportamos con Luminaria, aportamos en la recuperación de la cancha, se hizo un trabajo bastante extenso en el tema de la cancha, terminó con la lacada, obviamente, hemos adecuado de mejor manera también los graderíos, los hemos pintado en su totalidad. Esto, obviamente, en contraparte del convenio que teníamos con el municipio de Loja, para un mantenimiento del escenario, nosotros nos orgullece, como el que más ha sido la primera institución o el primer grupo que ha cumplido un convenio firmado con el municipio de Loja en el tema de poder retribuir todo lo que el municipio, en este caso como administrador de los bienes públicos de nuestra ciudad, nos ha dado la oportunidad para que ahí pueda ser nuestra sede. Así que nosotros nos sentimos muy bien poder retribuirle a Loja, que es el Coliseo de los Lojanos, y para el deporte de Loja, puedan tener un coliseo con mejor mantenimiento. ¿Cuándo comenzaría la temporada 2023, el día? Empieza mayo 16. ¿Mayo 16? Mayo 16. ¿Ratificado? Franco está ratificado, sí. ¿Por todos los demás están trabajando para la próxima temporada? Sí, sí, los nacionales y algunos hemos firmado contrato. No les voy a quitar la sorpresa después, pero estamos trabajando muy bien. Creo que, como les dije, el club va a estar a la altura de la defensa del título y vamos a dar muchas más emociones a Loja. También estamos en conversaciones, también se han sumado otros auspiciantes. Hemos estado trabajando bastante en el tema de la presentación del brochure para que pueda ser una negociación más eficaz. Así que pensamos que vamos a tener más apoyo y eso obviamente nos permitirá tener una mejor plantilla y poder, sobre todo, defender el título, que es lo que ahora nos compete. Tenemos otra responsabilidad ya diferente, tenemos otro estatus. Ahora somos los campeones y tenemos que estar a la altura del acontecimiento. Sí, siempre y cuando existan los 12 equipos, obviamente vamos a hacer una fase de temporada regular y vamos a pasar directamente a los play-offs. Ya no clasificarán los 8 como fue ahora, sino ya se quedarán fuera 4 si somos 12. Pero eso depende obviamente de cómo vaya el tema de la inscripción de los nuevos equipos, sobre todo las nuevas plazas, porque obviamente hay bastantes equipos que quieren ingresar, pero nosotros como liga vamos a hacer énfasis o vamos a preferir equipos donde no hayan, en las ciudades donde todavía no haya equipos. Así que eso tenemos que analizarlo muy bien y ojalá puedan ser 12. Gracias por ver el video.